Hola a todos, hoy voy a haceros un bizcocho de plátano. Los ingredientes que necesitamos son 5 plátanos, 2 huevos, un sobre de levadura, 3 cuartos de aceite de girasol y esta va a ser la medida que vamos a utilizar para los restos de ingredientes. 2 tazas de harina y 3 cuartos de taza de azúcar. Opcional, 1 cucharada de vainilla. Si tenéis y os gusta, lo echáis y si no, pues lo suprimís y no pasará nada. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina. Cogeis un colador y dándole así ligeros golpecitos. Tamizáis todo en la harina. Y estos grumitos no volquéis. Esto es lo que queremos que no nos caiga encima. Entonces esto lo tiramos. Y sobre la harina echamos toda la levadura y la mezclamos bien. Mirad, a todos nos ha pasado que compramos los plátanos y al final se los acaban poniendo maduros y los niños no los quieren. Y entonces no los vamos a tirar. Son con estos plátanos con los que vamos a hacer el bizcocho. Cuanto más maduritos, mejor porque más dulces están. Entonces en un cuenco cogemos y los partimos. Y ahora con ayuda, o bien de un tenedor o de un machacapatatas, lo vamos a aplastar y ir machacándolo poco a poco hasta conseguir que se haga un puré. Bueno, ya tenemos los plátanos machacados, ¿veis? Ha quedado como un puré. Los reservamos. Y ahora en un cuenco grande vamos a echar los dos huevos con todo el azúcar y vamos a batirlo hasta que doble su tamaño y volumen. Y ahora ya ha doblado el volumen, se ha quedado como una cremita. Pues ahora es el momento de añadirle el aceite, los plátanos que teníamos machacados. Todos los plátanos, se los incorporamos. La vainilla, en el caso de que os guste, pues en este momento le añadimos también una cucharada. Lo mezclamos todo un poco. Es una pena que no podáis olerlo, porque esto huele fenomenal. Y ahora, añadimos la harina con la levadura. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes bien mezclados. Y ahora lo que vamos a hacer es, en un molde, echarle bien de mantequilla por todos los sitios, todas las paredes, por el fondo. Bien. Para que no se nos pegue. Mantequilla. Y ahora cogemos la harina. Y esa harina la vamos a florear bien, dandole así golpecitos, por todas las paredes. Bueno, pues una vez que tenemos esto que nos sobra, lo tenemos que quitar. Aquí estáis bien el receso. Y sobre esto, echamos nuestro preparado. Tenemos que dejar como un dedo hasta llegar al borde. Porque como lleva la levadura, crecerá. Y si no, se nos puede salir del molde. Con esto, lo tenemos que meter al horno durante 45-50 minutos. Es un bizcocho que tarda bastante en hacerse. A temperatura 180 grados. Bueno, ya tenemos el bizcocho preparado. Yo lo he tenido 50 minutos en el horno. Vosotros, más o menos al mismo tiempo, ir controlándolo, ya sabéis, cuando pincháis con un palito y salga limpio, es que el bizcocho ya está preparado. Es una lástima que no podéis olerlo, porque huele fantástico. Animaros a prepararlo, seguro que os gusta. Bueno, ya sabéis, suscribiros y compartirme en Facebook y en todas las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!